Bueno, vamos allá, que esto es un vídeo que me lo habéis pedido mucho, mucho y muchos. Tenéis que entender principalmente que no puedo estar haciendo vídeo de todo lo que me mandáis. Lo digo porque hay gente que se enfada, Adri, es que no has hecho vídeo de esto, hombre, es que no puedo estar haciendo vídeo de todo lo que me mandáis. Me llega un montón de mensajes cada día, hay información del Barça, hay actualidad ya en el club, así que es a veces difícil elegir cómo y cuándo. Pero este tema me parece muy curioso porque se ha pasado totalmente por alto un tema que involucra directamente al Real Madrid, con el comité de árbitros, lo que dijo Laporta, de los 10 árbitros estos, etcétera, etcétera. Y sobre todo del comunicado que hicieron el otro día los árbitros, que leyendo pausadamente, desmienten toda la campaña esta que tienen asquerosa contra el Barça por el caso Negreira. Así que, gracias por mandarme esto y vamos allá. Bueno, ¿cómo estáis? Vamos allá, como siempre, en un nuevo vídeo curiosísimo. Repito, gracias a la gente que me ha mandado esto, que no solamente es una persona, si no lo diría, sino habéis sido varias personas las que, a través de redes sociales, que, por cierto, si no me seguís, pues me podéis seguir, me lo pongo aquí para que veáis, estas son mis redes sociales, me han mandado por mensaje privado cosas que yo creo que no hemos hablado y que son interesantes de hablar. Principalmente, esto que vais a ver ya de ya en pantalla. Esto es una imagen de Mundo Deportivo, le recorto lo de arriba porque no me sale todo en la pantalla y porque, sobre todo, como ellos copian las cosas y no nos citan, pues que se fastidien. O sea, que no os extrañe, por otro lado, que Laporta y Mundo Deportivo tengan mejor relación ahora. O sea, hubo un pacto ahí previo, antes de que empezase todo, como ya dijimos en elecciones, de mutuo acuerdo de no hacerse daño. Por eso hay ahí un poco más de suavidad en todo esto. Ser presidente del Barça, o sea, te tienes que llevar bien por narices. Vamos allá, ¿qué dijo Laporta? Laporta dijo el otro día que durante siete décadas, la mayoría de los presidentes de los árbitros han sido exsocios del Madrid, exjugadores o exdirectivos. Mucha gente ha dicho que esto es mentira, que eso lo he inventado, o directamente lo han pasado por alto. Mediáticamente no ha hecho tanto ruido, curiosamente. Curiosamente no ha hecho tanto ruido como todo el caso Negreira, o como lo que dijo de Franco, etcétera, etcétera. Es curioso, cuanto menos, cuando me parece súper llamativo, súper llamativo, repito, y además real. Un documento publicado en La Vanguardia por Xavier García Luque detalla que las relaciones de Alfonso Albéniz hasta el famoso ya Jordana-José Plaza. No, Alfonso Albéniz-José Plaza hasta José Plaza. El actual presidente del Barça solo había visto dos ligas culés cuando tenía 28 años, en 1990, justo cuando Plaza cerró su etapa de 23 temporadas en el cargo. Curiosidades. Y aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis. Presidentes del CTA con pasado blanco. Alfonso Albéniz-Jordana. Jugador del Madrid en la 11-12 y en la 13 hasta la 17 del 1900. Carlos Dieste Vega. Jugador del Madrid entre el 914-15 y directivo en el 913 al 16. Luis Colina Álvarez. Más años también. Presidentes del Stadium del Madrid. Filial del Madrid en aquel entonces, socio y directivo. Antonio de Cárcer. Socio y directivo del Madrid. Julián Ruete Minuesa. Jugador socio y directivo también. Eulogio Aranguren. Jugador del Madrid. Emilio Suárez Barceló. Socio del Madrid y organizador de las bodas de oro. Luis Saura del Pan. Jugador del Madrid y socio. Arturo López Espinosa. Que fue jugador del Madrid en infantiles y del primer equipo. Y el mítico José Plaza. Jugador del Plus Ultra. Que en su día también fue filial del Real Madrid. Plus Ultra. Luego no quieren que le llamemos equipo del régimen. En fin. Estos son los 10 árbitros que estuvieron en el Madrid antes de presidir el comité. No vice... Presidentes del comité arbitral. Por eso, Laporta, en un ánimo de no solamente atacar, como tiene que ser, sino, además de esto, recalcar que pagarle al vicepresidente a veces no tiene nada que ver con querer influir. No estoy diciendo que no hayan querido, porque no lo sé, un juez lo dirá. Estoy diciendo que aunque no tiene nada que ver. Porque si sospechamos de eso, ¿qué sospecharíamos de durante más de todas estas décadas con tantos y tantos y tantos y tantos y tantos gentes, personas, personajes relacionados directamente con el Real Madrid que han estado a cargo de esta institución? Bueno, ¿qué deberíamos pensar de todos estos? No se le ha dado nada de bombo. No se ha hablado en ningún debate. No se ha hecho tertulia de esto. No se ha hablado en ninguna radio. Nosotros, ya sabéis, en el podcast no hablamos de arbitrajes. Pero me hace especial gracia que en programas como El Chiringuito, El Partidazo, El Larguero, que llevan años hablando de árbitros y meses del tema Negreira, nadie, con dos dedos de frente, haya dado relevancia a este dato, a este documento que es totalmente fehaciente y que, además, expresa una realidad, que es que durante mucho tiempo, gente directamente relacionada con el Real Madrid estuvo a cargo del Comité Técnico de Árbitros. Dicho esto, otra de las cosas que me ha llamado la atención y que también, pues, debo ser yo el único que le interesa a esto, porque también se han dicho los locos, o sea, un montón de periodistas lo han pasado por encima, vamos a situarnos. Todos, el otro día, se donaba la huelga de los árbitros, plantan un comunicado, pelea con la Liga, quieren resolver o harán huelga y, en este documento, se cita, entre otras muchas cosas, el abuso que sufren los árbitros, que es cierto, lo mucho que les insultan, la presión a la que están sometidos, sobre todo, sobre todo, recalcan desde el caso Negreira. A cada campo que van, vendidos, a cada campo que van les recuerdan los de Negreira, a cada campo que van, pues, ligas robadas, mafiosos, a cada campo que van. Esta gente tiene familia, esta gente tiene familia, tiene hijos, tiene responsabilidades, tiene una vida detrás del fútbol y, claro, están un poco hartos de que se les señale con el dedo todo el rato, ¿no? Hacen un comunicado, dicen, se quejan de toda esta presión y, además, añaden esto, que no ha destacado absolutamente nadie. Además, venía referido todo esto al caso Negreira, es importante poner en conocimiento, de la opinión pública, que el CTA no designa a los árbitros, sino que lo hace un órgano denominado CACP, Comité de Designación, donde está presente un miembro de la Real Federación, un miembro de la Liga y otro miembro por designación por común acuerdo o, si no existiera, por el CSD. Os dais cuenta de la importancia de este parágrafo, parrafo, no sé decirlo, se me mezcla el catalán con el castellano, os dais cuenta de la importancia de esto, todo a lo que está sujeto la campaña en contra del Barça por el caso Negreira, que ya sabéis que yo digo que es que alguien ha metido la mano en la caja, todo a lo que se suspende, se sujetan, se agarran como clavo ardiendo todos estos... Voy a decirlo así con un gesto para no ofender a nadie, es aquel vicepresidente de los árbitros, era el que decía ascensos, descensos y asignaba árbitros. Propiamente dicho por el Comité de Árbitros, es importante poner en conocimiento que el CTA no designa a los árbitros. Vamos a plantearnos que lo de Negreira fuese como dicen ellos y que el Barça le pagaba a Negreira para que a su vez designara a los árbitros favorables y, por qué no, supuestamente les compensara de alguna manera económicamente. Vamos a ponernos en ese supuesto que dicen los cavernarios. Leo aquí que en el Comité de Asignación están miembro de la Real Federación, miembro de la Liga y un miembro de designación por común acuerdo o, si no, alguien del gobierno, del CSD. ¿Está queriendo decir Pedrerol y compañía presuntamente que Negreira tenía influencia sobre ya no solamente los árbitros sino sobre un miembro de la Liga, un miembro de designación en común acuerdo entre todos y también una persona del gobierno o este miembro que digo en común? Esto es que ahora estamos queriendo vender a la gente. Los árbitros en este comunicado destapan y desmantelan por completo la campaña que hay para intentar hacer ver otra vez y otra vez y otra vez que Negreira tenía una influencia que jamás tuvo, tenía un cargo totalmente, totalmente representativo y que ni pinchaba ni cortaba en nada. Era el mandado del presidente, ¿no? El presidente le decía Oye, Enríquez, hazme esto que a mí no me apetece. Porque eran íntimos amigos. Desmentido por los árbitros. No Adrián Sánchez, sino los árbitros. Existe una persona que se dedica a asignar árbitros y para nada nunca es el vicepresidente. Aún así no os preocupéis porque seguirán. Seguirán. Seguirán y seguirán y seguirán. Ellos tienen cuenta para rato con sus campañitas. De nosotros dependerá. Dependerá de hasta dónde llegue esto, ¿no? Creo que este vídeo es importante. ¡Fuerte like ahí! Suscríbete y nos vemos esta noche a partir de las 9 en directo aquí como siempre en La Mejor Tertulia. Hasta luego. ¡Fuerte like!